Esta mañana conocíamos la noticia del fallecimiento de Miguel Pajares, un hombre que trabajaba en silencio y que se dio a conocer por su enfermedad y su repatriación a España. Las muestras de apoyo no se han hecho esperar. La presidenta de Castilla-La Mancha ha enviado un telegrama en el que daba el pésame al hermano del sacerdote fallecido en Madrid a causa del virus del ébola. En este escrito María Dolores Cospedal ha destacado la labor encomiable e impagable del religioso en favor de quienes más lo necesitan. Un ejemplo de generosidad ha dicho la presidenta en este comunicado. El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y alcalde de Toledo también ha puesto en valor la labor del misionero Miguel Pajares. Que se ha hecho un esfuerzo tremendo para traerlo a España pero a pesar de eso ha muerto y acaba de morir hace muy pocos minutos. Ver que alguien ha entregado su vida precisamente en África, en una sociedad que lo está pasando mal, nos tiene que hacer pensar la suerte que hemos tenido de nacer en un país como este y a pesar de todas las dificultades seguramente cuatro de cada cinco personas en el mundo querrían tener nuestra crisis económica, aunque nosotros evidentemente queramos salir de ella. Hoy todos opinan lo mismo sobre esta pérdida. El delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, se ha mostrado prudente y respetuoso con la familia al tiempo que agradecía el ejemplo de personas que como Miguel Pajares lo dan todo. Como saben ustedes estamos hablando de un asunto sanitario, me gustaría ser especialmente prudente y además respetuoso con los deseos de la familia, con los deseos de la congregación y yo creo que primero debemos de ponernos en contacto con ellos, me costa que del ministerio lo van a hacer y tratar de respetar su voluntad en la medida de lo posible y sobre todo de agradecer el ejemplo de personas, de personas que dan todo, que dan su vida por el servicio a los demás. El arzobispo de Toledo, primado de España, Braulio Rodríguez, unido a toda la archidiócesis de Toledo y especialmente a los misioneros, ha transmitido también su apoyo a la familia del padre Miguel Pajares, natural de la parroquia toledana de la Iglesuela.